Hola, ragazzi. Yo, para mandar el video, de morir, o espíritu, o, pues, lo caigo. Mira, yo, Yo no sé mi coincidió que voy a ver que A veces he sabido que hay una presencia o un héroe o un espíritu creativo en casa con mi cámara, vuote, y ahora voy a conseguir comprar mi solucario, porque es muy, muy potente, ¿ok?